Gracias, señor juez. Se han hablado aquí de muchos cambios, se han planteado muchos cambios en fin, pero es que no han concretado exactamente cuáles cambios eran los que estaban pidiendo. Uno problema, los cambios que le pidieron a los niños, si no puedo hacer la pregunta. Yo la objeto, señoría, y le voy a decir por qué razón, porque mi cliente cuando hizo su exposición dijo claramente, mencionó la región norte, la región sur, la región central, que en el tema de tributos internos le pidieron más o menos 20 cambios, se fue a otras gerencias, dijo que está muy bien, pero ¿para qué querían esos cambios concretos y con otras personas? Objeción, señoría, le está preguntando sobre un asunto que depende de una tercera persona, no de él. En todo caso, tendría que preguntarle si le dijeron a él para qué los quería, pero ¿qué contendió? Le dijo al presidente directo que no iba a hacer esos cambios porque no iban a mejorar la situación. Objeción, señoría, este extremo ya lo contestó, no tuvo la oportunidad de decírselo y claramente dijo que no se le hubieran indicado. ¿Le dio instrucciones a usted en cuanto a que coordinara trabajos con este grupo que estaba conformado para el apoyo de incrementar el recaudo? Objeción, señoría. La pregunta la considero capciosa. Voy a decir por qué. Él nunca dijo que el presidente lo introdujo con un grupo de trabajos. El día de ayer en su declaración dijo que si usted llegó a la sala, el señor Anton Segura estaba en casa presidencial. ¿Es cierto esto? Objeción, señoría, con todo respeto. ¿Qué forma de interrogar es esa? Pues está afirmando algo que ya dijo y que todos conocemos. El interrogatorio lo que tiende es a clarificar una situación que no conocemos, pero no afirmar lo que ya todos conocemos. Por favor, existe. ¿Cuáles fueron los resultados en el lapso que usted estuvo en la pregunta? Bueno, yo también quería objetar la señoría porque la pregunta es capciosa. ¡No! ¡ No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sup! Gracias.